bendiciones hoy decidimos iniciar este vídeo en obediencia a dios mirándolo en el espejo porque mirándolo en el espejo porque llegó el tiempo de que tú comiences a verte como el señor te ve llegó el tiempo de que comiences a entender lo que dios quiere hacer a través de ti si vamos a la palabra vamos a ver que hombres de la biblia tuvieron miedo tuvieron temor fueron inseguros por lo que tuvieron que cambiar todo eso y comenzar a mirarse como dios lo estaba mirando si vemos y vamos a gedeón gedeón le dijo al señor soy el más pequeño y mi tribu es la más pequeña de manaset gedeón se veía como un hombre seguro se veía como un hombre lleno de temor de miedos sin embargo dios lo veía como su guerrero dios lo veía como el hombre que él quería usar para ese tiempo así que comienza mirarte como dios te ve te pido en el nombre de jesús que luego de este vídeo vayas al espejo y no te mires como tú te está viendo sino que te mires como dios te está viendo dios te bendiga